¡Bienvenidos! Si queréis conocer todos los datos, cifras, estadísticas de Wordface, escribid en vuestro buscador Wordface Wikifandom. Es una web que viene en inglés, pero si la buscáis por Google le dais al traductor y te la presentará en español. La traducción no es muy allá, pero se entiende en la mayoría de párrafos. Yo no suelo usar mucho Google, así que os la enseño por aquí y nos ahorramos los anuncios. Una vez dentro, vamos a esta pestaña y, empezando por abajo, tenemos todas las clases. Fusilero, médico, ingeniero, etc. Aquí tenéis todos los datos de salud, armadura, etc. Aquí unos consejos, que no son la gran cosa, pero bueno, si lo queréis, lo traducís y os lo leéis. Luego tenemos los accesorios, donde te enseñan todo lo que puedes poner a cada arma, así como lo que te aporta y lo que te quita de cada uno, tanto los generales como los específicos de un arma determinada. Por ejemplo, el silenciador de asalto te reduce un 10% el daño, pero no te muestra en el minimapa y te reduce un 10% la dispersión mínima de las balas. Entonces, aquí están todos y, si queréis, ya es cuestión de ir mirándolos. También tenemos un apartado aquí en equipo con todos los cascos, chalecos, guantes y botas con sus características. Aunque yo creo que esto en el juego está bastante bien explicado, pero bueno, lo mismo, si le queréis echar un ojo, vosotros mismos. Y finalmente, la parte que a mí más me interesa, por lo menos, que es la de las armas. Si clicamos en una, por ejemplo, vamos a irnos a un rifle de asalto, por ejemplo, el AK-47. Nos encontraremos una breve presentación y todas sus características al detalle. El coste de reparación, los multiplicadores de daño, cabeza, cuerpo, brazos, piernas, daño, la distancia, cadencia de fuego, lo que es la precisión, lo que es la precisión, capacidad de munición, daño mínimo, caída de daño, etc. No me paro en esto para no hacer el vídeo muy largo y porque creo que merece la pena hacer uno solo hablando de esta parte con concreto. Aquí arriba tienes un buscador para encontrar lo que quieres directamente. Por ejemplo, ponemos AK-12. Clicamos aquí. Y vamos directamente al arma y sus características. Aquí puedes escribir lo que te dé la gana. Por ejemplo, ponemos médico. Y nos salen aquí guantes de médico, chalecos especiales de médico, etc. Para acabar, aquí a la derecha, tenemos un enlace directo al apartado de ranking. Por si tienes curiosidad por saber cuántos son y cuántos puntos hacen falta para ascender. Y el premio que tienes por subir de nivel. Por ejemplo, yo hace poco, por subir de nivel, me dejaron durante 7 días la escopeta Mossberg. Tenía un 3,3% de posibilidad que me tocase por 7 días. Y 180 coronas. Bueno, no me enrollo más. Gracias por llegar hasta el final. Si te interesa que explique detalladamente el apartado de las características de las armas con ejemplos, nos vemos en el siguiente vídeo.